¡Aca Chete! ¡Qué lindo! Otro fin de semana que ustedes nos honran con su preferencia, con su sintonía aquí a través de la pantalla de Canal 8 Multimedios para seguirla pasando a Cachete hoy más que nunca cuidándonos todos. ¡Carel, buenas noches! Muy buenas noches, es un gusto estar acá. ¡Buenos días! ¡Mai, Karel! ¡Mai, me acabo! ¡Mandaron un mensaje a Carlos Alvarado! ¡Sí, qué! Me dice que lo felicita por haberle robado el poco entusiasmo que le quedó al discurso de él el primero de mayo. ¡No sea bárbaro! Bueno, pero sí es importante que la pasemos como usted a Cachete, pues estoy a Cachete, la verdad, y con mucho ánimo de estar con usted un viernes a las seis. ¡A Cachete! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Ahora sí se la Cachete! ¡Presi, son varas, ¿no? Ya el madre se pellizcó ya. Pero bueno, seguimos pasando la Cachete a pesar de que, Karel, sí, yo viera que sí he estado... A pesar de todo, ¿cómo has estado de la espalda? No, es que eso te iba a decir, bueno, vos sabes mejor que nadie, sí he estado jodido de la espalda. Y bastante, sí, yo lo sé, por eso te pregunto. además, casi ni llego aquí al set. Y eso que está a dos pasos de la cama mía. Pero sí, ha estado complicado. Es que ahí es donde uno aprende, Karel, y las cosas que se va dando cuenta uno también en pandemia y con los años, ¿mai? ¿Qué? Madre, la sabiduría divina. Por ejemplo, cuando uno está carajillo, jovencillo, pichoncillo, como se llama y tata, el ejercicio de salud... Bueno, por supuesto. Ya después de cierta edad, por ejemplo, a la mía, el ejercicio es un atentado contra la vida, madre. ¡Sí, tan bárbaro! Madre, ¿en serio? Madre, me jodí la espalda. ¿Sabe cómo me jodí la espalda, Karel? ¿Qué fue que juntaste el jabón? Madre, Karel. Karel, esto es un programa... ¡Ey, Karel! ¿Qué? Es un programa familiar, güey. Ahora, pero sí me he jodido así. Madre, no, en serio. Me agaché a juntar la mancuerna sin peso, madre. No, sí a tan bárbaro. No, 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 no. ¿Y ahí me murió el ejercicio, madre? ¿Es en serio? ¿Vos cómo vas con el ejercicio, Karel? No, voy bien. ¿Vos sabes que sí? Ya en esto de pandemia y eso, uno se dedica a hacer un poco de ejercicio en la casa y eso. ¿Has estado dándole, sí? Sí, sí. Para bajar la panza. ¿Sí? Sí, claro. Qué bueno, madre. ¿Y has bajado la panza? No, no. Lo que se me bajó fue la presión un día. No, madre, Karel. ¿Se te bajó la presión o se te bajó la panza? No, 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 no. Pues al final fue la presión, Luis. No, pues la pancilla yo la veo más baja, vos sabes, Karel. No, pero es parte, es parte de, Karel. Sí, sí. Hay que salir adelante con esto. Pero oiga, Karel, a mí se me sale también, por ejemplo, lo abuelo y ya, ya, la parte de la edad. Madre, por ejemplo, cuando le escriben a uno los compras, le dicen, Madre, qué aguevado. Otro fin de semana guardados en la casa y ya no podemos salir. Y yo, uy, como el más sacrificado. No, sí. Madre, sí. ¿Qué aguevado? Ya con este son tres años que no salgo el fin de semana. ¿Tres años ya? Sí, madre. Imagínese. Pero ¿sabes por qué, Karel? Porque yo me cuido. No, no, eso es bueno. Hay que cuidarse. O sobre todo, hoy más que nunca, hay que cuidar la salud. Así como hay que cuidar la salud visual también. Y es por eso que yo les quiero contar que si ustedes en este momento están atravesando una situación donde ustedes dicen, ya me cuesta enfocar a cachete. Karel, sí, yo ahí voy a ir. Hay gente que a lo mejor ya, ¿verdad? Bueno, por supuesto. Ya me cuesta leer de cerca, leer de lejos. Esa carajada que usted agarra acá y que ya no sabe. Bueno, ahí están mis amigos de óptica, veo. Y ojo porque solo por este fin de semana van a tener una liquidación a cachete en aro de lujo. Aro de lujo. Ojo, como este mío. Yo voy para allá. No, me lo puedo, Fred, porque en serio no me tumbas. Si no salto de mano. No, no, yo tampoco me tumbas. Entonces voy para allá. Sí, Karel, pero ya, ya. Karel, ve. Es que usted es el enemigo de las ópticas. Más bien, Karel. No, no, claro. ¿Se imagina? No, pero vean, les voy a contar. Aros de lujo a un 70% de descuento. Están en liquidación. Y ojo, porque hay la nueva colección Le Blanc. Le Blanc, así me dicen que se dice. Le Blanc. Sí, sí, yo me la juego. ¿Pero es francés o tico? ¿Ah? Le Blanc. ¡Ay, madre! ¡Carel, wow! ¡Carel, wow! ¡Carel, wow! ¡Carel, wow! ¡Carel, wow! Karel, finalmente después de casi un año nos dimos cuenta que los suyos no eran inglés sino el francés. ¡Muy bien, man! ¡Muy bien! Un aplauso para Karel también, man. Muy bien, man. Diferentes marcas, ahora, nuevo. Todos, todos, todos están innovando estos muchachos y siguen con los mismos paquetes de siempre que no es paquetazo, es paquete de lujo de 15 mil colones. Si usted siente que tiene un problema, vaya, le hacen el examen, le dan los aros, lo de ya todo, el antiguo con aros, lentes, tuche, franela, líquido para limpiar todo por 15 mil colones. Ahí tienen ustedes el número en pantalla, mis amigos de Opticameo, 2282-5521. ¿Y sabe a quién no veo, Karel? ¿A quién? Al invitado, pero bueno, invitémoslo para que estéis aquí con nosotros. Erick Lonnie nos acompaña. Acachete, y ya llegó el capitán, Acachete, allá pasa el rabonito aquí, Acachete, allá en Ilonis Bolaño, Acachete. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo, madre! ¡Te amo! El que él le quise hasta la muerte, y listo, a un sapricista. No te digo. No, pero es que estás recuperando por el saludo ese tan afectuoso que hizo Alinís Bolaño. Capio, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, Acachete. ¡Qué bonito, madre! Ya con solo eso nos ganó a todos, madre. Toma el chichín, Mauricio Montero. Así se viene el programa. Medford, a veces sin Medford. A veces yo digo, voy a echar un día Medford con Chunchi. A ver si Chunchi haciéndole cosquillas. ¡El hombre se ríe! Capio, no, en serio, muy contentos. La verdad es que sos una persona muy querida por los televidentes. Sos de esas personas, y lo he dicho, por ejemplo, se lo dije a Chunchi, que a pesar de que, obviamente, aquí somos muy apasionados por el tema del fútbol y nuestros colores, a vos te respeta y te quiere gente de prácticamente todas las aficiones. ¿Cómo sentís ese cariño vos en la calle? Yo creo que es de las mejores cosas del fútbol. Obviamente, pues, hay cierto sector muy radical que no, ¿verdad? Pero yo creo que es de las mejores cosas que el fútbol le da a uno. El cariño de la gente. Lo demás, el dinero, el prestigio, los campeonatos, son bonitos en su momento. Pero el cariño de la gente, cuando uno camina y todavía la gente lo ve con aprecio, con cariño, le habla, yo creo que eso no tiene precio. Creo que es de lo mejor que el fútbol le da a uno. ¿Qué es de las cosas más bonitas y más significativas que vos has dicho? Mira, esto yo no sabía que uno le podía llegar así a la gente. ¿Que te diste cuenta de algún gesto que tuvo alguien con vos? Por ejemplo, gente que me llama y me dice, mi hijo se llama Eric por usted. Ah, qué bonito. Porque usted tal cosa, tal otro. Una vez que fui a un, a un, bueno, una vez que el perro se llamaba Eric también por mí. Ah, qué bonito. Digo que era por cariño. Pero por perro. No, no, por cariño. Eso fue lo que me dijo. Eso fue lo que me dijo. Pero, sí, de muchas formas. Cuando jugaba, yo recibía muchos regalos. Me llegaban muchos regalos y me llegaban muchas figuras religiosas. Ah, qué bonito. Rosarios, crucifijos. Y una vez una señora me reclamó que por qué no me lo ponía para jugar. Pero la señora me lo había mandado con eso, de que se pongas este crucifijo. Pero mucha gente me mandaba cosas así. Y entonces la señora una vez fue al café, fue al estadio a ver por qué era que yo no sabía el rosario que ella me había mandado. Y entonces le saqué una caja y le dije, señora, si yo uso todo lo que la gente me dice, no voy a poder saltar. Claro. Le saqué una caja como así. O sea, solo de esas cosas tenía una caja, sí, sí, grandecita. Rosarios, anillos, cosas para ponerse en pulseras, crucifijos, de todo. No, porque no ponemos una venta de bisutería. Salimos de la pandemia. Sí, sí, sí. Ya después de ahí, de todo le llegaba a uno. Entonces muestro de cariño, pero bonito. Pero qué bonito. Y también, esto me sirve, apenas para ilustrar, vamos a decirle a nuestro departamento de producción, me encanta decir eso. A gente se imagina que estamos así, switcher enorme. Porque a mí me encanta también ver esos contrastes. Hay que ser honestos, la pandemia nos tiene locos a todos, y yo te soy honesto, yo cuando anuncié que vos venías, qué bonito, porque va a haber muchas muestras de cariño, que es el glonismo, la gente lo aprecia, la gente quiere, e incluso, lamentablemente, aquí está la evidencia, hubo una manifestación en contra de que vos vinieras. ¿Cómo? O sea, no respetaron distanciamiento, vean esto. Qué bonito eso, oiga. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Sí, o sea, digamos, ¡híjole, vean los carabos! Digamos, si a usted no le indigna la letra, indignele que no está respetando la distancia social, pero bueno, no hay mascarillas, no hay nada. Nos encontramos esta joya en internet, ¿cómo se llama el grupo? Post-mortem. Post-mortem. No, post-guau. ¿Qué es eso? No, sea tan bajo. Eso fue hace bastante tiempo, yo me acuerdo porque una amiga me llamó indignadísima, y dice, yo tenía como tres meses de haberlo visto, y me llamó la chavala indignada que demandar, y digo, no hombre, si yo hago muchos escándalos se hace más popular la canción, y no por mí, sino por mi tata, es que aquí Donnie somos solo mi familia. Sí, es cierto, es cierto. No hay como no sentirse aludido, puede ser que sea mi tata, también, yo no sé, se me tiren a mi tata, yo creo, ahí no digo. No es conmigo, es con mi tata, no. Vos tranquilo, es con mi tata. Pero ya hablando, en serio, Luis, amigos, a mí lo que realmente me indigna de algo como eso, es que la canción no salió en ninguna emisora de radio. Eso te iba a decir, eso tenía todo para hacer un hit. No estuvo ni en el top 10. Pero salió en el carcinete, papi. Vea, le doy la garantía que va a ser el número uno de Spotify ahorita, van a buscarlo. ¿Cómo se llama la canción? Me picaron en mi gloria. El maje se censura y dice la mala palabra. sí, sí. Ay, pero está buena, está buen aplauso para estos muchachos. No sabemos qué habrá sido de ellos o de sus pobres almas. Pero ahí están los muchachos, y la verdad es que es bonito. Ahora, pero ya pasando a temas más serios. En serio, la gente sí te quiere mucho. Vamos a ver, porque a mí me gusta siempre que el público participe en el programa, entonces, ¿cuándo se enteraron que vos venías y hicieron algunas preguntas, comentarios? Vamos a ponerlos a menos para que vos los veas y también que nos dejas tu opinión al respecto. En su décimo aniversario, Optica Veo te ofrece el paquete completo de examen, aro, lentes y estuche por solo 15 mil colones. Tu mejor opción en salud visual te presenta la sección Nada de Caritas. ¿No salen más de otra vez? ¿Qué bonito este? Léaselo ahí, capi. Sí, ve tú, o no ve tú. Yo no veo ahí, ¿no? Es el peor que yo, papi. Bueno, cuando se retiró el fútbol, un exuegro lloraba como niño y decía, ¿cómo va a dejar el equipo de mis amores? Era un señor macho alfa, nadie esperaba esa reacción de él, Genor y Espenosa Blanco. Le dice que el exuegro lloraba. El exuegro lloraba como un niño que era un macho alfa lloraba. Yo creo que sí, 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 pero a eso es a lo que me refiero, digamos, que el cariño de la gente es que no, no es paja eso. Yo digo que esas muestras de cariño y esas cosas para mí valen muchísimo más que cualquier otra de esas. Es correcto. Y bueno, uno no tiene palabras para eso, sinceramente, sinceramente, y no es el que usted me ha conocido desde que estabas en el canal y tenemos una relación de... Ven, le iba a decir, no diga que alfraz porque este weón es bien dañoso. Entonces, yo siempre he sido así, siempre he sido así, yo siempre he agradecido esas cosas que yo creo que son realmente lo más importante de la vida, lo demás, usted gana campeonatos y es tuanes, uno es ganador, uno quiere... Pero a la hora de la hora... Sí, claro, yo te entiendo, me sabe algo. Pero sí, pero a la hora de la hora de esas cosas, la gente las valora más, la entrega con el equipo de uno, el cariño. Mira, yo desde Carajillo tenía esas habilidades deportivas, siempre las tuve. Es aguevado, porque todo el mundo le decía, no vas para grandes cosas y todo eso. A la gente tiene mucha expectativa de uno de los atletas. Mucha presión, mucha presión. Entonces yo tenía esa habilidad, yo no creo que Dios o la vida me haya dado esa habilidad para ganar plata ni para ganar prestigio. Yo creo que uno le da eso para... Evidentemente a mí no me las dio para eso tampoco. Para disfrutar, pero para poner esas cosas lo más que se pueda al servicio a la gente y de verdad que yo cuando me retiré y dije, misión cumplida, yo hice lo que hice como deportista, pero yo no sé cuántas escuelas fui, cuántas visitas. Mauricio dijo la vez pasada que la sección esa, ¿cómo se llama? La que le dijo a Mauricio, yo no hice eso. Yo nunca he. Yo nunca he. Digamos, cuando yo iba al hospital de niños, a ciertos hospitales ya a mí ni me pedían ni iba a ir a hablar con nadie, yo pasaba porque siempre había alguien que quería conocerlo. Yo no sé cuántas veces yo fui al hospital de niños, cuántas veces fui a escuelas, cuántas veces hablé con gente que necesitaba un apoyo, cuántas veces hablé con niños que estaban en estado terminal. Yo a veces llego a un lugar, yo soy muy despista, llego a un lugar y digo, yo he estado aquí, ya veo la escuela y me acordé que fui a esa escuela. Entonces, para mí, ese complemento y esa facilidad que Dios me dio para el deporte, tal vez me la dio para que hiciera eso. Yo creo que me siento bien. Eso no te lo paga nada. Porque todavía ahora me invitan a las escuelas, digo, pero niña, ¿cómo voy yo a la escuela si cuando yo me retiré a estos niños ni siquiera habían nacido? Que le gustaba la niña. ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! Vamos a ver otro comentario. Vamos a ver otro comentario. Está muy bonito. ¿Sabes qué lindo esto? Jairo Cabranza, qué bueno, no me lo pierdo, excelente. Pregúntele qué le dijo un tabolas en Alajuela que lo sacó de casillas. ¡Oh! Eso está en internet también, en YouTube. ¿En serio? Claro, está en YouTube, arquero le pega a niños. ¿De qué? Arquero le pega a niños y era yo. Ahí está en YouTube. El madre, no sé cuántos niños atendí, no sé cuántas personas. y ahora sale con eso. Arquero le pega a niños. Pero no, jamás. Vea, esa es una historia larga. ¿Cuánto tiempo? Había un directivo de la liga que nos llevamos muy bien. De hecho, habíamos hecho, él representaba una marca ahí y habíamos hecho algún patrocinio o algo. Yo había ido a un evento, no me acuerdo, un comercial, no me acuerdo qué era. Y nos hicimos compas, pero era súper liguista, y estaba en la directiva de la liga. Y yo me acuerdo que estábamos en crisis en el Zapri, pero la crisis antes de la llegada de Vergara. Hace tiempo, ¿y todavía? ¿Qué? Estábamos feos. Bueno, en ese momento, no. Y entonces, fuimos a jugar a la liga, hubo un equipo bien diezmado, los directivos no fueron, nos habían hecho una media campañilla y fea los directivos y fuimos el equipo más solo que el chavo en el barril. Estábamos como solos. Y nos iban metiendo dos a uno, tres a uno, una cosa así, y teníamos un equipo ralito. Y aún así la estábamos peleando, íbamos dos a uno, dos a uno, dos a uno, aceleramos, empatamos esta carajada. Y cuando íbamos dos a uno, ese directivo le empezó a decir al juntabolas que se llevara la bola y que me provocara a mí. Entonces, el carajillo me decía barras a mí y se llevaba la bola. A mí no me importaba que me dijera barras a mí, pero se llevaba la bola. Yo le decía al árbitro, el hombre, pero el que le está diciéndose el directivo aquel, que era compañía. Y yo le decía, madre, no seas tan, es que no puedo decir la palabra. Pero ya las oímos en la canción de Tadigar. Madre, tienen un equipazo, nos van ganando dos a uno y tienen miedo, madre. Yo chiva, pero el carajillo era el que le hacía. Entonces, un toque, como yo señalaba, para atrás, el árbitro vino. Y yo le dije, a este madre que está aquí, está jodiendo a este chamaco y el chamaquillo no sabe qué hacer. Entonces, en la discusión pensaron que yo era con el chamaco, pero no fue con el chamaco. Y le voy a decir una cosa, hace como unos cuatro años yo fui a un lugar en Garajuela, a una óptica. Y eran liguistas y saprecistas y vacilábamos y no sé qué. Y yo veía a un maicillo que estaba allá, madre, ahí llegando. Y había como cierta tensión. Yo soy más despistado. Y entonces, al rato digo, madre, porque es que me vuelven a ver rando. Y me dice, madre, ¿te acuerdas que el carajillo que tuvo la bronca con ustedes? Y yo vuelvo a ver hasta la defensiva y me dice, Capi, eso me hicieron hacerlo, pero yo soy morado de corazón. Un aplauso para el carajillo. Pero fue un vacilón, pero no, nunca tuvimos así, no fue con el Juntabola, fue con el compa. Ay, qué bueno. Bueno, Eric no pagó al final por tu terapia, pero te está dando esa posición aquí como un crédito, lo merece. Sigamos con el último. Creo que tenemos por ahí. Taquito de ojo para las mujeres, me parece excelente y un gran empresario. Pupilas a full. Muchas gracias. Muy bien, querido, un aplauso ahí para el carajillo. ¿Te puede ser el hombre? Sí, claro. Meid Aguilar. Meid Aguilar. Sí, gracias, Meid. Sí, quien hasta hoy estuvo casada, pero... Uy, vieron una vez que me pasó eso. ¿Sí? Ay, ay, ay. Por eso yo no contesto mensajes de gente que no conozco. ¿Por qué? ¿Qué le contó? No, no, es que usted sabe que yo ahorita tengo una finca y entonces a veces los mensajes los veo hasta la noche de que llego y a veces llego... Pero bueno, esa es otra historia. ¿Y hay buen ganado para ir? Sí, sí, sí. Ah, pero vos sabes que eso es lo que le gusta a las mujeres de vos, ¿eh? Que vos sos un hombre de granja. De granjareta. Y entonces... Yo pensaba otra cosa pero mejor no lo digo. No, no, no. Y entonces me empieza a poner el mensaje que le devuelva la llamada. Póngame un mensaje y no sé qué. Pero yo he sido muy... Siempre he sido muy desconfiado. Y entonces... De ahí ya. Digo yo, ¿es algún... Navarra, brete, patro? No sé, algo ya serio. Y vuelvo a la llamada y me contesta un madre, güey. Y me dice... Lonnie, sí. Madre, deje de estarle poniendo mensajes a la doña mía, madre. La doña mía me viene diciendo que usted hace rato le viene echando el cuento. Madre, yo ni sabía qué era. Yo nada más le contesté el mensaje que ella me mandó pero de una cosa de brete. Y me metí un broncón. Vieras qué feo. Botea. ¿Sí? ¡Ah! Y yo le expliqué al madre, yo le expliqué al madre. ¿Pero qué fue? ¿Le preguntó por los huevos? No, no, no. ¿Cómo? Como hablaba de granjas y eso. Ella le ponía que si le podía volver la llamada, que si le podía volver la llamada, que era una cuestión como de trabajo o algo así. Eso fue lo que insinuó. Entonces, cuando yo le... Según ella le dijo al chaval que yo le estaba echando el cuento. Entonces, cuando yo la llamé, ella le pasó el número del teléfono al madre y la madre me contestó. ¿Sabes qué me ha pasado? Pero yo no tengo tan buenas excusas como las tuyas. ¿Cómo las estás dudando, Capi? Bien, bien, bien. Ah, no, no, no. Ay, madre, güey. Acachete expulado. Ay, güey. También que yo, hermano. Peor en realidad que hizo desde que mezcló las menciones comerciales aquí, madre. Pero bueno, hablando de menciones comerciales, yo quiero aprovechar para decirles a ustedes que la verdad es que si estamos... Bueno, es que vean ustedes, si Café Quetzal está volando, que el Capi Erick Lone lo tiene aquí en la mente, lo tiene en la mente, porque Café Quetzal está volando. Además, vea, hasta para porteros que vuelan como Erick Lone. Es que qué bonitos atajados. No vamos a hablar de... ¿Están reídos, güey? Con A, con A. Sí, con A, dije, atajadas, güey. Sí, sí. Este dicho es malo, güey. Es peor que Karen, güey. Es más, güey, si usted toca guitarra, ¿puedo volar a Karen, güey? Oiga, es peor que yo, más, te estoy viendo, más. Pero ojelo, Café Quetzal, ustedes lo pueden conseguir en los principales supermercados de este país, orgullosamente de una de las zonas más hermosas de nuestro país, la zona de Los Santos, orgullosamente de Copedota, Café Quetzal para los taxistas que están volando, para los abogados que están volando, los presentadores que están volando, los conductores que están volando también. Todo el mundo está volando en este país y hoy más que nunca hay que creérsela que uno puede volar para salir de esto lo antes posible volando así como Café Quetzal que también lo pueden conseguir en la página que observan en este momento ahí en pantalla para que le manden el cafecito Quetzal hasta la puerta de su casa. Vamos a la pausa y ya seguimos pasando a la cachete acá por Multimedios Canal 8. Seguimos pasando la cachete por Multimedios Canal 8. Miren ustedes que yo todavía me asusto a veces cuando los carajos aquí se ríen. Cada uno tiene una risa diferente. Hay un Mike que estoy seguro que es la risa exorcista. Parece poseído. No, si vino sos vos. Les decía ahora comentando en la pausa que es bonito también saber que tenemos una oportunidad para cuidarnos este fin de semana aprovecharlo para guardarnos en casita. Si usted por alguna razón no puede ver este programa ahorita que estamos en vivo guiño a las 6 de la tarde puede tirárselo a las 10 de la noche que ya nada debería andar haciendo en la calle. Nada bueno por lo menos. Nada bueno. No prenda elones. Los lones de esas carajas no. No prendan el. Si no el sábado se lo puede tirar también a las 8 de la noche ahí guardaditos todos bonitos en casa hablando de eso. Capi, ¿cómo te ha tratado la pandemia? ¿Qué ha cambiado particularmente en tu vida? ¿Qué antes decías? Es que no me veía yo a la vuelta de un año haciendo esto. Es complicado porque yo vivo en una finca y entonces en el entorno laboral no me ha cambiado mucho. Lo único que sí ha cambiado y que lo he sentido es que no hay competencias de atletismo que yo siempre iba ahí, yo soy turnero digamos, a mí me dicen una competencia allá y si yo puedo ir voy. Hay una competencia de ciclismo allá, si yo puedo ir voy ahí la voy pellejeando pero voy porque me gusta. Eso sí me lo ha cambiado y me ha hecho mucha falta. Pero bueno, a lo que iba es que hay mucha gente que aquí incluso me están diciendo que tenemos por primera vez oigan, estamos innovando en tiempos de pandemia hay que ponerse tecnológicos, tenemos interacción vía telefónica. ¿Cómo? Hay un amigo televidente que nos está escribiendo, bueno hace rato está publicando que si pueden entrar al aire y dice tranquilos sos la única llamada que está sonando. Y quiere entrar al aire entonces vamos a dejarlo para ver que tiene un mensaje para vos también. Otra que quiero contarle contarle Eric Recuerda que pandemia no es ahora antes yo lo vacunaba a usted cada vez que jugábamos que jugábamos clásico a la liga deportiva a la experiencia en la liga siempre yo vacuné a usted siempre vacunaba siempre vacunaba yo soy goleador mejor goleador extranjero con 88 goles y de esos 88 como 70 lo hice a Eric Lunes siempre lo vacuné sin haber pandemia a Lonia recuérdelo siempre siempre lo vacuné siempre lo vacuné sin haber pandemia que bien eso lo malo es que el bicho no dijo quién era es mi defensa yo tengo que decir que 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 tiene que decir cuántos goles me hizo en cuántos clásicos y cuántos paré yo ¿cómo fue? ¿cuántos? sí denos la estadística y es que a veces la gente me dice uy maje estaba viendo un partido en el 94 maje le hicieron el gol a usted maje y después maje después vino en el 98 maje puta le hicieron otros goles ahí maje es que solo yo jugaba eso es cierto cierto sí del 93 al 2003 o sea con todo el respeto de mis compañeros pero casi siempre jugaba yo dentro de esas quiénes van a hacer los goles no hay puerto pero impalible y Joseph me hizo o sea yo no sé cuántos goles me hizo Joseph yo creo que como 4 ¿cuatro? no 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 creo yo no creo pero me ha acabado una estadística 77 dice no 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 lo que pasa es que a lo que le entendí 4 por partido pero no 4 por partido o sea buscamos la estadística ¿qué buscamos? maje pero en cuántos partidos en 30 y resto clásicos en cuántos remates hizo y me hizo 4 o 5 goles pero te dolía maje particularmente cuando era mi todos los goles son jodidos pero 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 ¿por qué no dicen que la mejor parada en ese estadio la hice yo? a ver a ver a ver ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿no la vio? no la vio no la vio capi capi ya lo vio en algún momento se le iban a aplicar a jugar a Karen muy bien va que venga el ignorio chavalazo 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 una vez fuimos a jugar unos partidos después de retirados a Estados Unidos que nos invitaron un vacilón es una persona divertida ya cuando usted habla con él sale con cosas íbamos a jugar un partido y nos acabamos de retirar los dos bueno sí sí los dos y era un partido que se jugaba de una liga latina se llamaba la liga latina en Miami en Florida y lo marcó un ecuatoriano que había jugado con la selección de Ecuador había mundialista pero el hombre tenía como 60 años y yo se estaba ostinado porque el madre no lo dejó hacer nada no lo dejó hacer nada y yo se tenía 30 el resto de años retirado pero 30 y el madre no lo dejó no 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 era hurtado y entonces vamos en el carro y le dice un compu madre Joseph ¿qué pasó? ese ecuatoriano no lo dejó pasar y dice es que el madre está entero anda bien y entonces dice Joseph ¿cuántos años tiene? 54 años 54 años 54 años y no me dejó hacer nada indignadísimo Joseph pero divertidísimo divertidísimo yo le tengo mucha presión me invitó a la despedida a la despedida como 10 años después pero me invitó hizo la despedida hace poco hace como 5 años o 6 años y me pasó un chile feo ahí también ¿sí? sí ¿qué pasó? de que tiro esquina en el marco de arriba y la va a tirar Luis Diego Hernández Luis Diego Hernández es una rata son varas Hernández puedes venir a cama no tengo el mejor criterio o sea en el arco futbolístico se le dice rato que es muy vivo ah no entonces sí sos una rata pero digamos soy no solo amigo de Luis Diego Hernández sino que soy admirador de él ah súper sí sí jugadorazo inteligente cabalazo pero como jugador usted lo quiere tener en su equipo porque el otro lado siempre está estudiando la vara entonces yo nunca juego yo me retiré yo no juego fútbol porque cuando una vez fui a jugar fútbol y siempre había alguien que me quería meter un patadón o me quería o tiraban de media cancha para hacerme gol entonces me puse a jugar al medio para no darle el gusto bueno como voy a ir a darle el gusto que me meta un gol no hombre eso cuesta mucho cuando se ha entrenado entonces yo me pongo a jugar al medio y siempre hay alguien que te quiere meter un patadón entonces ya yo me retiré entonces yo nunca juego entonces Joseph me invito a la despedida yo voy a la despedida por supuesto y Joseph y yo nunca jugaba y entonces viene un tiro de esquina y le va a tirar a Nades es lógico que se la tire a Nades a Joseph el córner buscando el cabeceo allá entonces digo se la va a tirar al mar entonces me hace algún toquecito y no la metió aquí de olímpico así no el maestro se está despidiendo la neta se la va a la huevo y tras de eso estaba la doce diez años después gritándome las mismas balas como una perra y no hay ronis perro yo me retiré hace diez años pare la vara este día pero nadie me tiene zapas ya weón vengo aquí no juego vengo a colaborar aquí a la cueva de Dios me siguen gritando la vara el hombre tiene una canción al hombre no pero eso es en serio lo que decía es en serio porque la verdad es que el hombre juega mucho y cuesta cuesta montones que le hagan un gol sobre todo cuando vos me decías por ejemplo que estuviste cuantos años de titular yo estuve del 93 al 2003 en Zapisa jugando a los mayores partidos bueno pero es que no es cualquiera que tiene una carrera que diga eso además del aporte que se hizo en la selección nacional y cuesta después ver un referente cuando viene otra persona o sea cuando sale una persona que tantos años fue un referente cuesta hacer ese cambio sin embargo vos nos dejaste y hoy más que nunca quiero agradecértelo porque también vos no solo el fútbol te dedicaste que ahora vamos a hablar de ese tema del ciclismo de todo lo que es el teatrón y lograste de alguna forma enmarcar tus dos pasiones en una sola imagen vamos a ver esta imagen me gusta mucho porque también habla mucho de cómo trasciender higlones es otra broma no es broma es que todos lo hablamos en serio cuando digamos usted logra convertir sus dos pasiones en una sola imagen esto me encanta a mí por ejemplo a ver bien Jerry bien bien soy un campeón Jerry Jerry que duro Jerry que duro pero bueno es parte de él es parte de él bien Jerry bien si se pudo Jerry si se pudo pero que eres esa vara que hasha yo planeo estos bares y pocas bares me dan tanta risa como esta mire mire yo dísela yo dísela como la viste mire 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 es raro pero me equivoqué si igual que Jerry hay que traer un día el mire que duro Jerry mire mire eso me mata siempre que lo digo mire ahí que pasa o sea digamos en ese momento que fue lo que vos querías hacer esa bola tenía o sea tenía que caer como unos 10 metros adelante de mí evidentemente voy a explicar porque voy a explicar porque ese mael la llegaba más o menos ahí entonces si te van a hacer una vara allá y tenían un delantero yo me acuerdo que lo estaba marcando el finado Gabriel Baich y entonces yo digo si el mael la prolonga y corre un delantero por este lado yo quiero llegar primero entonces yo tengo que estar acompañando la jugada y había llovido entonces la cancha estaba muy dura entonces cuando la bola salió entonces si hubo viento o algo así entonces la tiró más para acá entonces yo le digo donde pica la cojo pico muy alto pero a mí me vos sabes que Karel tiene un dicho parecido sí pero yo te voy a decir una cosa no me voy a defender con la chaqueta jena pero pero en mi defensa madre pico muy alto sí 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 pero yo te voy a decir una cosa bueno primero a todos los saqueros del mundo le han metido iguales así solo a los muy buenos se los recuerdan 15 años después eso qué bonito eso me cuadró madre madre eso me cuadra eso me cuadra madre y yo calculé mal o sea yo pensé una cosa que no sucedió aprovecho la imagen ya fuera una parada buena no lo hemos dejado bien no lo que te iba a decir a los porteros y todos los que de una alguna forma u otra hemos mejengueado hemos pateado o por lo menos nos encanta esto sabemos que a veces al portero es al que le toca la más difícil porque uno se puede acordar no sé hay un carajo que llega y hace 3, 4 goles muy buenos te acuerdas de que hizo una actuación brillante el portero pudo hacer lo mismo y llega y se la pela como dices popularmente en uno y eso es lo que la gente se acuerda sí sí porque vamos a ver de esos goles han habido muchos en el fútbol nacional muchos en el fútbol internacional muchos y aquí no voy a decir nombres pero hay porteros que han metido peores goles que eso decirlos decirlos no, no, uno, uno uno, uno, uno no, no, no porque son compas como chamarras esa barra fortalece en la mitad ya me voy a ir le dijo rata y no le voy a hablar de un portero mira Karen y yo como nos insultamos esa barra fue bonita no, pero el flaco Hernández sabe como es la barra sabe a lo que yo me refiero este te rey iba a hablar de Aaron Cruz no, no Karen, hermano si así consoñoso ¿sabes cuántos goles malos me hicieron a mí como esos? yo busqué y que encontraras dos dos exactamente dos uno en Turrialba y ese y era montaje que tenemos desde Turrialba hermano ¿sabes cuántos partidos jugué yo oficialmente? ¿cuántos? como 800 claro o sea, tenías que esperarse 400 partidos para ver un gol de eso ¡muy bien! ¡qué bonito! ¡qué lindo! y a mí me cuadra honestamente me cuadra porque uno tiene que sentirse también y a ver el hecho que vos estés aquí que todos lo estemos disfrutando y la gente en la casa lo está disfrutando es porque en sos y por lo que le aportaste al país y lo que le aportaste al fútbol con esto vacilamos y chingamos pero hay mucha gente que lamentablemente pasa por situaciones complicadas y se queda ahí estancada mira Juan o sea, mira somos humanos no somos infalibles o sea, somos humanos y nos vamos a equivocar eso no te va a matar o sea, ahora el problema era si yo si me meten un gol de esos todos los meses es correcto pero somos humanos y es un uno tiene que saber que uno es humano que uno se equivoca en el deporte en la vida en las relaciones en la parte académica en la parte empresarial uno se equivoca en todo ¿cómo reacciones cuando te equivocas? eso es lo que te hace la diferencia es correcto o sea, si yo me quedo ahí ay pobrecito yo o que vengo a este programa y digo madre, ¿cómo me vas a ir con esa vara? ¿cómo se le ocurre? si yo vengo no, güey ya me la está tirando no, no, no ya quien se acorte no, no, no a mí eso no no pero muy bonito y la verdad es que honestamente y el capi lo sabe yo soy una persona de las que siempre he respetado no solo en el fútbol para mí y se los digo aquí a mí se me sale y parte del sueño que yo siempre tuve de hacer este programa es que se me sale a veces lo carajillo de estos programas madre, cuando yo estaba trabajando hace muchos años en Canal 7 y me topaba a Lones y me había esa forma de abrazarlo a uno y de tratar con uno y yo decía pucha, que es Eric Lones como amigos, ¿verdad? pero siempre aclare porque ahorita nos tiran no, sí, sí, sí bueno, ya lo que no se nos dio no se nos dio pero madre cuando Lones que era Eric Lones y sigue siendo pero en ese entonces uno más carajillo llegaba y lo trataba a uno y lo abrazaba con ese trato madre, yo decía pucha, que es Eric Lones madre, que chiva que fuerte porque es Eric Lones y eso te lo agradezco mucho porque así has sido siempre conmigo y con todas las personas que te tratan con respeto y que son cercanas a vos eso es aprendido bueno, aprendido inculcado de mis tatu de mis papás pero también es que yo te voy a decir yo no entiendo a la gente que se agranda ¿por qué? la gente que se agranda y que se cree más que los demás realmente no lo entiendo sinceramente no lo entiendo y son muchos sí, sí, son muchos en muchas áreas y en todos los ámbitos eso te iba a decir yo no lo entiendo a veces a la gente actúa como si no se fuera a morir nunca es correcto y por supuesto que no es que uno ande ahí queriéndole agradar a todo el mundo pero mira la vida es muy corta hoy la vida Dios te dio un privilegio en algo mañana se lo da otro una de las cosas que esta pandemia ha dejado claro es que el ser humano es un ser que está diseñado para las relaciones humanas como nos cuesta el otro día estaba no me acuerdo andábamos en una actividad en Jacodo y me encontré un ex compañero lo vi ahí después de muchos años que difícil era no abrazar al maje un compa Gustavo Martínez que jugó bueno ahora está entrenador de San Carlos él estuvo ahí en Jacorrey y tenía tiempo chavalazo chavalazo y lo vi después de que hace tiempo y que difícil es difícil entonces yo digo que esto está dejando muy claro al ser humano que lo más importante es las relaciones humanas no abrazar a mi tata o a mi mamá o al principio de la pandemia y no los podía ir a ver entonces yo digo que eso aplica para todo yo no entiendo a la gente que se agranda realmente no lo entiendo a mi me parece raro digamos la gente que porque hoy jugó dos o tres partidos buenos y se cree más que los demás no lo entiendo y ya después si también no me acuerdo si yo eso yo no lo puedo digerir este y a mi eso me cuesta mucho alguien que que niegue un autógrafo que se ponga pesado que se cree vivo yo no eso no va conmigo y no lo digo como crítica no es crítica cada uno ve la vida como quiere pero te lo diga yo no pero te lo diga usted por agrandado ese es el problema soy yo pero no hombre eso es de las barras más tuanes de las barras yo me he encontrado chamacos ya grandes una vez yo no guardo nada yo no tengo camisas no tengo fotos pegadas yo no sé por qué a mi no se me da mucho yo todo lo he regalado y a veces gente me manda fotos de barras que yo le regalé y yo ni me acordaba entonces a veces uno dice pucha yo creo que yo estoy convencido de que de que no hay mejor cosa que cuando usted hace algo y lo pone al servicio de la gente obviamente no quiero ser tan romántico yo quiero ganar o sea yo quiero ganar yo quiero ganar campeonatos yo quiero y juego y me entreno para eso y soy competitivo pero uno no debe perder la perspectiva de que de que la vida es demasiado corta como para ponerse uno como dice con mamaitas es correcto es el término técnico pero es la verdad es la verdad es la verdad no 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 un aplauso para él pero vean el capi está hablando de que todos fallamos en la vida de que todos otro gol malo no malo no malo no malo no te vas a joder estoy hablando de gente que no falla como quien mis nuevos amigos a quienes les damos la bienvenida cachete mis amigos de Digital Life un aplauso para mis amigos de Digital Life vean ahí tienen ustedes imágenes de que hacen mis amigos de Digital Life es una cajada que yo todavía estoy sorprendido vean ellos tienen 10 años de experiencia ya de estar innovando y así con todas las de la ley la tecnología en las casas costarricenses vean por ejemplo usted se imagina poder controlar las luces los electrodomésticos el portón eléctrico las cerraduras cámaras de seguridad alarmas aires acondicionados todo desde el celular hasta las persianas bajar usted con el teléfono celular bueno es lo que hacen mis amigos de Digital Life CR a mí me tienen realmente impactado y es por eso que quiero compartir con ustedes esta información todo en automatización de casas ustedes pueden conseguirlo ya y ojo porque esta tecnología ya no es así como antes ahora está a disposición de todos los hogares costarricenses obviamente hay que invertir un poquito pero realmente es una inversión que va a estar a cachete yo les voy a dejar el contacto vean el teléfono apúntenlo o hagan una captura hablando de tecnología que lindo yo soy de la época que dice apunte bonito 22555555 vean ustedes son tan tecnológicos que el número es facilísimo 22555555 vean tan tecnológicos que ya Karen se le automatizó la voz y todo ahí los pueden encontrar también en el Facebook Digital Life y la página web por supuesto www.digitallifecr.com Digital Life porque tu casa es tu imaginación vean ustedes si somos tan imaginativos que Karen se va a inventar una canción con eso tu casa es tu imaginación ay muy bien tu casa es tu imaginación y todos lo toman con control digital y con control desde el teléfono tú haces lo que quieras tú haces lo que quieras y todo queda a cachete tu casa es tu imaginación por eso es que no me lo vuelo del programa vamos a la pausa y ya regresamos seguida pasando a cachete aquí por Canal 8 a cachete como la estamos pasando a cachete regresamos a cachete acá por Multimedios Canal 8 fin de semana diferente donde tenemos que estar guardaditos pero ojalá haciendo cosas empeñosas cosas que nos saquen adelante como país cosas que antojen también como lo que está haciendo mi amigo Karencillo Karen ¿en qué ha estado usted? pues usted hablando de dolores de espalda viera como estoy yo porque estoy ¿sabe cómo? ¿cómo? adolorido pero a cachete haciendo turrones de maní ¿en serio? con mis tatas y mi hermanillo estoy empunchado haciendo turrones de maní ay Karen pero lo estamos viendo en pantalla se ve rica esa carajada esos turrones papi están lo que se llama a cachete ¿y cómo puede hacer la gente que está antojada en este momento y de paso para que se lo pida con las tazas y las jaras serviceras de a cachete no no pues está bien lo damos con promociones es súper súper ¿dónde puede pedir la gente el turroncillo Karen 70 4 8 8 8 10 ¿otra vez? 70 4 8 8 8 10 qué lindo el turrón más más sexy que usted va a comer en su vida después de su hablado pero y así de paso están apoyando a gente emprendedora a gente empulsadora que es la familia de Karen que están tratando también de salir adelante en medio de esta pandemia que a todos nos ha golpeado de una forma u otra Karen es músico evidentemente salvo el gran salario que yo le pago mes a mes este muchacho no tiene otra entrada así que por favor apoyémoslo también Karen siempre ha sido un hombre muy pulseador y que con esto estamos seguros va a salir a cachete a cachete así como está a cachete Eric Lornis que está con nosotros un programazo capi ¿cómo ha disfrutado este programa? muy divertido ¿te parece? ¿qué ibas a decir? claro refugios en el café refugios en el café a cachete ah muy bien qué bonito quería reivindicarse no capi y te lo digo porque te veo muy animado muy divertido pero cualquiera que sigue la vida la carrera de Eric Lornis sabe que a veces es complicado porque Lornis es una persona muy apasionada de sus cosas sino que lo diga el juntabolas pero las barras uno realmente dice ¿cómo estará Lornis hoy? lo iría a agarrar de buenas entonces yo quiero hacerle una pregunta a todos ustedes y a todos ustedes que están en la casa con este encierro que estamos viviendo este encierro pandémico en la escala de Eric Lornis ¿cómo se sienten hoy? vamos a ver ahí está qué bonito ahí está el número uno ah muy bien se siente más como el dos foto cortesía que sacamos de la nación dicho si ya pasa como el tres un poquito más galán qué lindo el hombre la cuatro no tengo ni cómo explicarla honestamente el cinco esa fue sacada del extracto del juntabolas y el seis yo creo que es como imitando a Ronald Gómez pero no estoy muy seguro al respecto ¿cómo se sienten ustedes? vean más les voy a colgar esta foto ahí en nuestro en nuestra página de Facebook de Luis Carlos Monge para que vayan nos sigan nos apoyen con un like y me cuentan en la escala de Eric Lornis ¿cómo se sienten el día? vos cómo te sentís muy creativo qué hacha hasta acá él se indignó no sea tan bárbaro pero vean bueno ¿cómo te sentís el día de hoy? ¿cuál de hoy? el cinco ¿el cinco? ¡y madre! siempre con la mirada en el balón papá ¡ah! muy bien muy bien pero ves yo por ejemplo me siento y carecillo y todos aquí nos sentimos en el número uno ¿por qué? porque podemos pelar el diente con una sonrisa de mis amigos de ProSalud ¡qué lindo! ¡qué lindo! y andaba con andaba con directo ahí con bueno eso sí les advierto en ProSalud no les van a hacer esa barbaridad en el pelo eso sí es muy chido la sonrisa la sonrisa se la está chida a mi mamá le gusta ¿sí? ah bueno entonces perdón ¿cuánto tiempo anduviste el pelo sin? hombre como un mes vale que le gustó vale que le gustó un mes para complacer a Doñibón nada más saludos para Doñibón para mis amigos de ProSalud para que usted tenga una sonrisa cachete así como esa de Erick Leones vea que bonito vea no es paja le hacen blanqueamiento láser en una hora frenillos imprima que ahora el tema de los frenillos y cuando hay que cuidarlos inquietos hay que cuidarlos ahí se los dan se imprima tratamientos de ortodoncia realizados por especialistas obviamente por solo 25 mil colones al mes le financian su tratamiento gran variedad en prótesis dentales sabemos que el adulto mayor necesita un cuidado especial y ellos son realmente así pros cracks así como como lonis en la portería lo son con el tema de las prótesis prótesis flexibles por solo 165 mil colones y en 4 pagos así que si usted está pasando una situación complicada puede buscarlos porque también se lo dan a pagos y ojo también 30% de descuento ¿cuánto? 30% de descuento para personas que demuestren que están atravesando una situación económica complicada van a cualquiera de las 3 clínicas en Atillo en Acerri y en Walmart de San Sebastián ahí tienen ustedes los números pueden llamar sacar su cita y ellos los van a atender a cachete ok pero ahora si vamos al tema que realmente nos preocupa nos mete en circunstancia y es ¿por qué Lonis no se dejó los colochos más tiempo? no 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 ahora si no eso no era no es un tema es un tema bueno que realmente se las trae y yo no sé si ustedes han investigado esto pero les voy a dejar una tarea búsquenlo en Google ¿cuál es el colmo de un ganadero? ¿el colmo de un ganadero? hijo de puña de un ganadero sí de cría de engordio no sea tan bárbaro yo mejor no opino porque no mejor no yo se lo voy a decir ahí pueden buscarlo en Google ¿cuál es? que la hija le salga vegana no sea tan animal y eso es exactamente lo que me le pasa al hombre yo tengo una hija Isabel Alonis Bolaño le encantan los animales y nosotros en la finca parte del negocio es la cría de ganado de engorde de carne de cierta calidad yo solo tengo una hija y lo que yo tengo es y entonces de ahí ya es con los animales espectacular y todo pero cuando yo digo que es un negocio que es para carne se enoja y le digo mi amor coma carne ya no come carne mi amor pero eso da un toque aquí hay algo raro nosotros somos ganaderos este criamos ganado para para cortes finos de calidad entonces me pega eso de que papi que no que como se le ocurre matar el ganado y no se que yo le digo mi amor no pero es que usted tiene que llegarle a gustar la carne porque si no perdemos el negocio todo lo que hemos invertido en genética no papi me regaña con 7 años que lindo yo digo espíritu del malacrianza toca a esta niña no sea tan ingrato que le gusten las tortitas de carne la lengüita en salsa de mi tata usted es bueno para la carne la morcilla todo esa vara no 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 he podido pero yo le pero es que ahí estamos viendo imágenes que obviamente Eric nos facilitó donde uno ve esa chiquita ya a los terneros y todos los agarró como mascotas como usted va a ser tan cruel decirle eso es lo que nos vamos a comer eso no se hace yo le dije mi amor entonces quien le va a pagar la universidad eso es un negocio es el proceso natural usted le dijo míralo como una inversión usted quiere salvar los animales después como carne ahora no se trata de eso la cadena alimentaria es algo que hemos tenido y además criamos ganado de forma sostenible he inventado todo y nada le he inventado todo eso nada nada bueno pero aprovechando el tema y que va a ser un tema muy polémico porque estoy seguro nos van a dar que no dejo a la que nos den plata para seguir adelante con el programa porque quien va a pagar la universidad yo tengo que pagar pero aprovecho para decirte que significa tu hija en tu vida porque vos me lo decías cuando estábamos montando la entrevista me decías me pasaste las imágenes y me decías es que ella es la la que se va a quedar con todo lo mío y todo lo que soy yo o sea ella es para vos eso digamos a mi con mi ex esposa nos costó mucho tener hijos mucho tuvimos dos pérdidas llegamos a un momento en que en que ya no había no había forma ¿verdad? bueno forma si había pero no pero pero por alguna razón no no y de la nada digamos de un momento así salió nuestra hija que es una cosa increíble es un vacilón además se parece mucho a mi este va ganando ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la hija? pero pero no yo no puedo escribirlo sinceramente yo no puedo escribir lo que es mi hija para mí además le gusta lo que hacemos lo disfruta ya eso que ahora no entiendo cuando cuando a los señores los vacilaban con con que le decían suegros y eso yo tenía que hablar con ella le digo mi amor si usted va a tener novio todo normal usted nada me lo dice yo voy a ser un padre abierto cuando se tenga novio me dice a los 40 y ella le dice cuando yo empiece a comer carne muy bien pero si es de de las mejores cosas de la vida de las mejores yo iba a venir conmigo pero como estamos en el tema de la restricción y eso es un poco más complicado pero a ella le gusta andar conmigo andamos juntos tenemos pasiones juntas me encanta me encanta ha sido una de las de las mejores experiencias que he podido tener la mejor experiencia la verdad ¿qué es lo que más a vos te te cambió en la vida cuando ya te convertiste en papá? mira cuando cuando yo me iba a retirar del fútbol yo le pedí a Dios yo nunca casi nunca hablo de Dios porque cuando yo estaba Carajillo mi abuela yo crecí en un barrio y mi abuela decía tenía un dicho decía nunca use el nombre de Dios en mano como esa gente que dice Dios aquí Dios allá Dios aquí yo respeto eso pero yo no no menciono mucho porque yo creo que es una cosa interna pero cuando yo me iba a retirar a mí me daba mucho miedo miedo que me hiciera mucha falta el fútbol mucha falta el fútbol porque era mi vida mi pasión yo desde Carajillo tengo un solo razón era futbolista deportista entonces yo cuando ya yo tenía estaba acercando a los 30 yo le pedí a Dios que no me hiciera falta el fútbol que no me hiciera falta que yo me retirara como decir tranquilo que no me hiciera falta y Dios me dio eso yo cuando me retiré me retiré tranquilo y el fútbol no me ha hecho falta me hacen falta mis amigos mis compañeros y eso pero igual tengo sigo siendo muy amigo de ellos tengo otros otros amigos en otros deportes entonces yo le pedí a Dios que me llevara con eso y a mí no me da mucho no me da mucho miedo morirme o sea el miedo normal a la muerte pero a mí no me da mucho miedo morirme a mí ahora me da pavor morirme ¿por tu hija? porque mi hija se queda de 7 años de 7 años sin papá porque uno tiene un sentimiento de protección que ya es de uno entonces yo espero que Dios me dé vida para que ella se defienda sola y es una cosa rara yo le enseño boxeo wow si si yo le enseño boxeo digo mi amor vea usted trate siempre de reubrir la confrontación siempre trate de reubrir la confrontación pero si un carajillo la toca raro insiste insiste métale su picha eso muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien y yo creo que eso si me ha cambiado mucho la vida porque antes yo vivía la vida ella sin hijos ella era uno y los papás de uno pero me entiendes mis papás han estado bien son fuertes ellos se pero ya la hija de uno es son otros 100 pesos es otra cosa por eso es que hoy Erick Lónez me convenció a mi de ser papá que lindo eso que bonito la mamá bueno ahí dejó el facebook mi hermano te agradezco montones que has venido ha sido de corazón te lo digo y con el respeto todos los invitados que han pasado uno de los programas que más he disfrutado me encantó de principio a fin porque también creo que la gente en la casa descubrió una faceta tuya que a lo mejor no había visto un montón de facetas tuyas que me han visto muchas gracias la disfruté Acachete muy bien nos vamos con el sillo como dice Acachete y ya nos vamos jalando Acachete la terminamos pasando Acachete ay con el inlónismo el año Acachete que bonito Acachete como la estamos pasando Acachete por canal 8 multimedia adiós Acachete